Música Pero tu boca me dijo, chiquilla, que no eras mía Pero tu boca me dijo que no eras mía Ay, cabeza loca, lo que me dice en tus ojos Me lo desmiente tu boca Y yo soy como una obra que siempre muere la roca Se deslizaron mis manos y entre tu pelo Entre tu pelo se deslizaron mis manos temblando Y entre tu pelo se deslizaron mis manos Entre tu pelo Entre tu pelo y se escapó de tus labios Y un suspiro traicionero Y se escapó de tus labios Y un suspiro traicionero Ay, cabeza loca, lo que me dice en tus ojos Me lo desmiente tu boca Y yo soy como una obra que siempre muere la roca Recuerdo como temblaba y entre mi brazo Entre mi brazo Recuerdo como temblaba chiquilla Y entre mi brazo Y entre mi brazo Entre mi brazo Y aunque tu boca callara Tus ojos te delataron Aunque tu boca callara Tus ojos te delataron Ay, cabeza loca, lo que me dice en tus ojos Me lo desmiente tu boca Y yo soy como una ola que siempre muere la roca Como luchan en la playa Las olas contra la roca Como luchan en la playa Las olas contra la roca Como luchan en la playa Las olas contra la roca Las olas contra las rocas, así luchan en tu cara tus ojos contra tu boca Así luchan en tu cara tus ojos contra tu boca Ay, cabeza loca, lo que me dicen tus ojos, me lo desmiente tu boca Y yo soy como una ola que siempre muere en la roca Y yo soy como una ola que siempre muere en la roca